Bueno, hola, buen día a todos. Hoy martes, 10 de diciembre, un día después del día lamentable que fue ayer en Tucumán y en casi todo el país. Yo como tucumano estoy muy apenado y triste por la situación. Es muy lamentable que la gente salga a robar y decir que lo hace porque no tienen que comer. Cuando todo el país vio que robaban LSD, pintura, lo que tenían al alcance, material de construcción, da mucha tristeza y pena. ¿Por qué tienen que robarle a alguien que con mucho sacrificio haya puesto a su negocio, su supermercado? Y si ya habían robado en super, en casa de electrodomésticos, en negocios, no se conformaban con eso. Y han entrado a robar en casas también, de barrio, que no tienen nada que ver. Todo esto es por culpa del gobierno, de nadie más, porque ha dado planes, asignaciones, computadoras. ¿Para qué? Para fomentar la vagancia. Muchos no se dan cuenta. Espero que escuchando esto se den cuenta y no estén creyendo en todo lo que se escucha, que le han fallado a la presidenta, como dicen algunos. Pero todo es por culpa de ella, porque ella fomenta este vicio, el narcotráfico, el robo, y es la única culpable. Hasta luego.